Porque me trae tantos recuerdos. ¡Y este eres tú! Hermosa Navidad Recuerdo mis esfuerzos y esperanzas Luchando por surgir Sirviendo a mi país Hermosa Navidad con mis ilusiones Hermosa Navidad con mis alegrías Recuerdo la amistad de cada fuimos todos Triunfando poco a poco Hermosa Navidad con mi gran familia Hermosa Navidad con la gente cara Son 38 Navidades con la gran familia cara Por eso me gusta tanto la Navidad Hermosa Navidad con cara